A pesar de tener una extensa cultura deportiva, México no suele ser protagonista en unos Juegos Olímpicos, siendo en 2012 la última ocasión en la que se obtuvo una medalla de oro, es decir, hace 12 años. Y es que a pesar de tener diversos representantes en las disciplinas olímpicas, nuestro país no cuenta con numerosos éxitos en la justa veraniega. Esta ha sido una historia que se ha repetido desde el siglo XX, cuando se registró la peor participación de México en unos Juegos Olímpicos. Fue precisamente en París en 1924 y en Ámsterdam en 1928 donde México se fue sin obtener una sola medalla, siendo estas las peores participaciones del país en el evento deportivo internacional. Aunque eso sí, fue en la edición de Tokio 2020 cuando se tuvo la posición más baja de la historia en un medallero, quedando en el lugar 84 de 206 países que participaron. Hoy en día, México suma 24 participaciones, en las que ya suma 75 medallas, 13 de oro, 25 de plata y 37 de bronce.